Hola a todos, bienvenidos al canal, qué tal las semanas, espero que bien, vamos a echar un vistazo, tenemos bastantes herramientas, vamos a ver 8 que puede ser que te interesen de cara a regalar estas navidades, tenemos un poco de todo, gastos de envío ya sabéis, estándar de 3,99 y ya sabéis que los de explodéis, pues estos días han puesto alguna herramienta y han volado, pero vamos a echar un vistazo, así que si hay herramientas echar un vistazo siempre por la mañana y comenzamos con un foco led con función de batería externa, este cuesta, veis que cuesta unos 20 euros, son dos focos separados para una mejor iluminación, tiene 3 modos de iluminación, potencia 2x5W, el flujo luminoso de cada uno son de 500 lúmenes, pesa un poquito más de medio kilo, medidas de 21x14,5x5,3 cm y cuánto nos dura si tiene los dos focos, 3 horas y si solamente tienes uno, pues duraría unos 5 horas, se carga vía cable USB de unos 90 cm, soporte plegable, cargasa resistente y este foco led pues le puedes encontrar actualmente en la web de Lidl España, tienes que sumar los gastos de envío por pedido, pero ya sabéis las webs que os comento siempre para acumular caspa que tenéis dentro de la descripción este set de herramientas formado por 23 piezas, puede ser un regalo interesante de cara a estas navidades, si no tienes un set, este son 24,99, malos gastos de envío por pedido, no sabemos cuándo lo van a llevar a tienda y está formado por el alicate de corte, el alicate de punta, la llave inglesa, 5 destornilladores, un nivel de burbuja, martillo de cerrajero, cúter con cuchilla, mango de destornillador 10 puntas de 25 milímetros y una cinta métrica de 5 metros, pesa 2 kilos casi 300, 30x16x18 cm sería esta mochila con las herramientas y por unos 25 euros más el envío, pues tienes un regalo que no está mal nos damos otro artículo, que este cargador doble, si tienes herramientas, baterías de par 6, te viene muy bien 20 voltios, unos 30 euros, carga en 3 niveles, 4,5 amperios para cargar a la vez 2 baterías y la verdad que está bastante bien, no lo llevan tanto como otros artículos de Lidl, pesa 1 kilo, un poquito más de 1 kilo compatible con las baterías de la serie X20V Team, almohadilla de goma antideslizante y lo puedes encontrar por unos 30 euros actualmente nos vamos a las puntas, tenemos este modelo de puntas a 16,91 a unos 17 euros, formado por 71 puntas es el modelo normal, ya que el especial está agotado incluye un soporte para puntas, un soporte para puntas de cambio rápido pesa casi 700 gramos y son perfiles de tornillo convencionales puede ser que este set te interese de cara a las navidades y luego las brocas si alguno de vosotros tenéis estos sets, estos packs que han llevado multitud de ocasiones en comentarios podéis decir, a 4,99 que tal son, son 11 piezas para extraer las brocas, en el caso de que andes detrás modelo madera, piedra y el HSS de un diámetro de 5,3 x 13,3 centímetros pues este set de brocas, lo tienes disponible actualmente en la weatherie del España nos vamos al siguiente artículo es la batería de 20 voltios 4 amperios unos 30 euros, ojo que es la de 4, no la de 2 que la de 4 no la suelen llevar tanto a tienda pesa 712 gramos aprovecha el máximo porcentaje de carga, potencia 4 amperios, indicador de 3 niveles si andas detrás de esta batería, no te lo pienses porque no sabemos cuándo la van a llevar es la de 4, no la de 2 seguimos viendo la de 8, la suelen llevar a Francia en España, yo creo que no os lo ha llegado a comentar no la traen, la de 8 amperios, como comentáis algunos de vosotros y luego tenemos esta batería de 20 voltios 2 amperios y cargador por 24,99 para el 7 de diciembre en Francia llevan baterías y cargadores pero la referencia es distinta en el caso de esta es de 2 amperios, potencia 65 vatios el cargador es el modelo PLG 20C1 batería pesa 440 gramos y este le suelen llevar cada 2 por 3 esta batería con cargador a 24,99 ideal para regalar de cara si vas a comprar herramientas de la marca Parsheim y luego ya para terminar tenemos esta atornilladora taladradora que no viene batería ni cargador que cuesta 21,99 es de 12 voltios, por tanto te haría falta una batería de 12 el par de giro máximo son 28 newtons nos incluye 8 brocas de atornillar 8 brocas HSS y la abertura de apriete del portabrocas es de 0,8 a 10 milímetros pesa 833 gramos empuñadura suave anti deslizante piloto led integrado 19 niveles de par de apriete estas son 8 herramientas que tenemos disponibles actualmente en la web de Lidl España ya sabéis que os suelo actualizar, os suelo comentar por las redes sociales por telegram y demás por promociones o si un producto que estaba por la mañana stocka volado que paséis una buena semana y recordad en comentarios podéis indicar cual de estas herramientas tienes y cual recomiendas o cual no hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!